Hicimos una concentrando en Costa del Este, en la Secretaría de Turismo, que fue la primera donde comenzamos. Y en realidad lo que estamos trabajando es las promociones que venimos trabajando por quinto año consecutivo, que es en la costa disfrutar más cuesta menos, donde el sector turístico y comercial del Partido de la Costa, aunados en esta promoción, salimos a hacer una serie de acciones vinculadas a fomentar un poco la baja temporada, que es el otoño puntualmente. Otoño, invierno y primavera, pero bueno, la campaña de otoño, después hacemos campaña de invierno, como para refrescar y reforzar siempre la promoción, por eso estamos convocando a todos los comerciantes que quieran adherirse, para decirlo así rápidamente, tenemos ya cerrado con tres empresas de transporte, Plusma, Ruta Mar y Ruta Atlántica, que van a mantener la promoción del 4x2, grupo familiar de cuatro personas, los hijos menores hasta 18 años viajan gratis, un descuento importante y constante. Ya tenemos más de 32 hoteles a esta altura, digamos, de la campaña, donde van a hacer las promociones como venimos haciendo, si venís dos noches pagás una, si venís tres pagás dos, o 4x3 para los fines de semana largo y mantenerlo también en vacaciones de invierno. Estamos también con los alfajoreros, hay 9 empresas dentro del distrito alfajorero que ya están sumadas y hay otras que no están dentro del distrito y que también se suman con estas promociones, donde comprando tres cajas de alfajores, te regalan una, tres de docena, te regalan una de media, o cuatro de media docena, una quinta, media docena también gratis, es la que van a sumar este año. Y bueno, así como eso, también tenemos, bueno, en los cines que estamos, en los cines del Partido de la Costa, el 2x1 de descuento, bueno, una serie de actividades que nos falta la gastronomía, que estamos sumando con algún menú turístico que vendría a ser el PSD menú ejecutivo. Acá lo que estamos tratando es de generar un mimo, un algo más para aquel que nos visita que decide elegirnos en la temporada baja y cuando hablamos de promoción no estamos hablando de descuento, no estamos hablando de vender cosas baratas, por eso, por ejemplo, en la hotelería hablamos del 2x1, del 3x2, cuando la misma promoción vale para un hotel de una estrella hasta un hotel de cuatro estrellas, o sea, en realidad la promoción va en concordancia con el servicio, y sin ánimo de que el Estado, en este caso, adentrarse en el negocio de cada uno, ni en la billetera, sino unificar el criterio de una promoción que nuestro intendente viene insistiéndonos desde hace cinco años, que lo venimos haciendo, de seguir dándole fuerte empuje a la actividad privada en la baja, con esto mismo, con la publicidad y la promoción, después salimos a hacer giras, promociones, lo llevamos a Buenos Aires, a toda la región, fundamentalmente que nosotros participamos de una región que tiene a Mar del Plata como cabecera y que también incluye a Tandil, a Dolores, a Miramar, a Mar del Plata, que tiene 1.200.000 habitantes, potenciales turistas de fin de semana, de dos días, hasta de un día, y bueno, dentro de ese marco poder brindarles una acción que realmente está muy buena y que es vista con muy buenos ojos en diferentes lugares. ¿Cuándo se lanzaría oficialmente la promoción de la baja? Mirá, tenemos una fecha posible, sería antes de Semana Santa, estamos esperando la confirmación de que ese mismo día poder realizar esa promoción, que sería de acá a 10 días más o menos, y que en ese mismo marco vamos a también estar lanzando el programa de calidad, un programa que viene, que vamos a realizar el cuarto año consecutivo y donde vamos a entregar las distinciones del año pasado, que si bien la gente que lo aprobó ya tiene las calcomanías, ya está pudiendo difundir que ha sido distinguida con el sueño de calidad, no le hemos entregado los diplomas ni nada, porque bueno, terminó el fin de año y en la temporada estábamos todos muy ocupados, no solo nosotros, sino básicamente los empresarios y los comerciantes.